Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. La verdad no se disfraza de mentira, para mantener sujeto a un proceso que es inválido. La jueza Givetti Polanco Torres impuso 18 meses de prisión preventiva a 8 de los 39 imputados de la operación Discovery. Ella le dio prisión como a 8 nada más. Los otros fueron garantías y grilletes. Se ha hecho lo que el código ordena. Obviamente que los demás imputados van a tener que optar por una revisión. La red se dedicaba al ciberdelito a través de estafas electrónicas, la mayoría contra ciudadanos estadounidenses. Apenas comienza una investigación, el cual deberá terminar en 8 meses. Sin embargo, la magistrada juez tomó en consideración el tema del alcance, de acuerdo a la cintila probatoria que tiene cada imputado. Algunos abogados saludaron la decisión de la jueza, que afirman actuó en base al derecho. Que solo una magistrada de la altura y de la calidad, responsabilidad, seriedad, honestidad y sapiencia de esa honorable magistrada podías hacerlo. Es un fracaso total y es un éxito para toda la población dominicana y para el sistema de justicia en el entendido que la prisión preventiva ahora mismo es un instrumento que se está cualquierizando y se ha abusado excesivamente de este instrumento. Hubo medidas de coerción y presupuestos para todo lo que es la presentación del proceso. El Ministerio Público, sin embargo, califica la decisión como sin precedentes debido a que en el país el delito electrónico no había recibido sanción. Algunos de los favorecidos con la medida salieron con Biblia en mano en señal de que la justicia le favoreció. La supuesta estructura criminal movió miles de millones de dólares según la investigación. Dos agentes de patrulla fueron sorprendidos por desaprensivos, delincuentes. Se trata del sargento Edilio Francisco Gómez, de 31 años, quien murió en la clínica Corominas de Santiago. Ellos se encontraban en dos vehículos. Presumimos nosotros que estarían planificando algún acto delictivo. Al notar la presencia de la patrulla con su centella encendida, la emprendieron a tiros a esos dos miembros de la Policía Nacional, un sargento mayor y un sargento. Ellos repelieron la agresión, pero lamentablemente ellos resultaron heridos. Uno mortalmente herido que falleció. El director de la Policía, Ernesto Rodríguez García, tras lamentar lo sucedido, dijo que el miembro de la institución deja seis hijos en estado de orfandad. No nos vamos a amedrentar porque desaprensivos enfrenten nuestro cuerpo del orden, porque nosotros vamos a responder, siempre vamos a responder, como hemos respondido desde que se fundó la Policía Nacional, de una u otra manera. El agente prestaba servicio en el destacamento del ensanche Libertad. El mayor general, Eduardo Alberto Tein, y quienes habla, y todo el cuerpo policial de la nación, se sienten conternados ante este acto bochornoso de delincuentes desaprensivos que juegan a poner en peligro, a matar, a sacrificar ciudadanos y policías servidores. Los parientes del sargento de la policía demandaron se haga justicia. No, ellos no le dio tiempo a nada. Entonces el otro compañero de él todavía está en sala de emergencia, que todavía no han podido sacarle la bala, no han podido dar donde le quedó la bala adentro. Este es el edificio diseñado como sede de los bomberos de Santiago. Desde hace 13 años se levanta en la comunidad de Hoya del Caimito, pero lo único que ha avanzado es la maleza que los rodea. Debería la autoridad hacer un esfuerzo y terminar esa construcción, que eso es dinero del pueblo, que está ahí parado. Bueno, el Estado tiene que reactivar esa construcción y terminarla, porque realmente se necesita unos bomberos secos por aquí. El lugar por el abandono se ha convertido en una guarrida para la delincuencia. Termina la obra, ya que está paralizada, está en estado de abandono, personas penetran en ese lugar, no sabemos con qué fines. Para darle un mejor servicio a la ciudadanía, debería terminar esa obra y que funcione ahí el cuerpo de bomberos. Yo encontré una cartera incluso ahí, de una joven que atrás acá me parece, y estaban todos tirados ahí, los papeles. Pero sería bueno que arreglen eso ya, porque eso trae mosquitos, mire el basurero que hay ahí. El intendente del cuerpo de bomberos, Alessi Mosca, reconoce las dificultades financieras del ayuntamiento para concluir esta y otras obras. No reciben su porcentaje que deben recibir a nivel, por ley. Y es por eso, de que usted ve, yo le menciono cuerpo de bomberos en lugares que usted se echaría para atrás, y cuando yo le diga que un jefe de bomberos cobra 3 mil pesos y un subaterno cobra mil pesos al mes. La construcción del edificio, sede del cuerpo de bomberos de Santiago, comenzó a levantarse en la gestión del exalcalde José Enrique Sue. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.